El colaborador 3512, suelta el audio, vámonos. Muy buenos días mi hermano de Eliezer, le saluda nuevamente Iván España, hermanazo. ¿Qué pasó mi hermano? Que le informó el video de la rostra 4,4 y media, el agua, el condujo de la luz eléctrica. Y a fin hermanito no le han dicho nada, porque a fin es que yo he llamado allá, hasta llamé a Unión Fenosa y han dicho que van a venir. Pero mire, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque ya tiene más de 15 días, la última vez que te dije que ellos vayan a venir, mirá y nada. Por lo que veo hermano, vamos a pasar una vida oscura toda esta calle aquí, porque ni luz ni nada hay en esta escuadra bandida. Tal vez primeramente Dios que te dicen, y bendiciones para todos tus trabajadores ahí en la cobertura, tu gremio de trabajo, que yo los bendiga y que sigan adelante. Y de antemano les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Oiga hermano, puede ser mucho. Iván, no tienes imágenes, no has tomado imágenes para poderle mostrar, sí, a toda la población en general, cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí ahorita en la zona. Y por qué es que piden que lleguen a hacer las respectivas reparaciones. Esto lo está mandando ahorita Iván, gracias Iván, a mi colaborador 3512. Iván, que me está mandando el material ahorita de cuál es lo curane y qué es lo que se vive. Lo grabó, dice. Suéltelo pues, voy yo. Dale hermano, ya me lo mandó, dice. Entonces, soltémoslo. Muy buenas noches, Eliezer, que Dios te bendiga hermanazo. Mira, te saludo hermano, yo en España hermano, ¿verdad? Ajá. Yo habito papá de la Rotter 4 y media, de la Rotter 4, 4 y media lago, ¿verdad hermanazo? Te quería reportar hermano ahí a la cobertura, a ver si nos puede ayudar hermano con un problema que tenemos detendido del umbrado público, ¿verdad? Mira, si puede ver este posto hermano que está aquí. Fíjate que ya tenemos hermano desde el 7 de octubre que viene una cuadrilla, Unión Fenosa, que no lo repararon, Pipe, mira. Y la fecha de hoy hermano, mira, no hemos podido tener absolutamente ni una respuesta, mira. Hemos llamado Unión Fenosa, Pipe, ahí completamente al signo de la línea de Dinostez Sur, solo saben decir que van a venir. Hemos dado nuestro número venir que estamos al día con la luz, pero lamentablemente, mira Pipe, ya van sobre dos meses hermano, mira que no han podido venir a reparar este alumbrado público. Pero sí, lo que nos faltan son el cobro del tendido alumbrado público, que eso cada mes siempre viene. Y por eso te estamos enviando este video hermano, que qué puedes hacer, Pipe, te nos puedes ayudar. Si tenés alguien conocido, una instancia que nos puedas ayudar, allá se puede ver las luminarias de los carros. Ahorita medio se mira, medio encendido, como puede ver la gente que está al frente, Pipe. Aquí, mira, los vecinos al frente, por lo que está ahorita temprano hermano, ahorita son las seis y media que toda la gente está afuera. Pero ya, papá, después de las nueve de la noche, cada quien se mete en su casa y por lógico tiene que apagar la luz de su casa, porque la luna ahí se la regala, como está tan cara, papá, y esto todo queda oscuro, mira. Ahí en la esquina se mira, solo un poste de luz, mira. Y aquí en este sector hermano, mira, como puedes ver hermano, todo oscurano, oscurana, mira. Y lo peor es el caso, es que se han visto, están viniendo a robar aquí en este sector, Pipe, ya. Pero te estamos diciendo que si por favor nos puedes ayudar ya, para poder hacer algo hermano, ya. Con este problema que tenemos, vamos sobre dos meses, y por lo que veo vamos a pasar una Navidad oscurana completamente, mira. Ahí si nos puedes ayudar, oíste, Pipe. Por favor, te digo que si nos puedes ayudar, espero que pasemos una feliz Navidad hermano, con todos tus compañeros, tu gremio de trabajo, que Dios te bendiga. Y no la pasé como nosotros, pues, por lo que veo vamos a pasar a los curanas. Solo que diga un milagro, que toquen los corazones ahí, que nos puedan venir a ayudar ahí a componer este problema de la luz, oíste, Pipe. Pasas buenas noches, oíste, que Dios te bendiga. Fíjate mucho. Gracias por tu respectivo. No se apreciaban muy bien, no desregulen sus televisores a los televidentes. Lo que pasa es que, fíjense que ese video que estábamos viendo ahorita, que nos mandó Iván, fue tomado de esta manera. Es ahí donde nosotros les decimos, fue grabado de esta manera, es ahí donde nosotros... ¿Qué pasó Rubén Arriola? ¿Estás conectado? Dicen. Ya, te sacamos al aire, hermano. Un momentito, Rubén Arriola. Dame un momentito. Ya te pasamos al aire, Rubén. Quiero invitarlo a ustedes a que se suscriban a mi canal en YouTube. Sí, aparezco como Elzbet de Anda. Suscríbase a mi canal en YouTube y dele a la campanita. De tal manera que usted va a poder conectarse en el momento que usted tenga chance de chequear el programa. Me voy a enlazar. Tengo conexión con Rubén Arriola. Tiene, prepararon una carta que me hizo llegar acá, Rubén. Esta carta, que ustedes están viendo en pantalla, se la está haciendo llegar... Saludos, ya te paso al aire, hermano. Se la está haciendo llegar consultoría, gestora al consumidor, a lo que es el ministerio de Minas, en donde plantea que ante la situación que se está viviendo ante este momento, lo que es consultoría, gestora al consumidor, está pidiendo que en las zonas afectadas, en lo que es la costa caribe y los departamentos del centro norte de nuestro país, se aplique una moratoria. Se aplique una moratoria, por lo menos, dice, en las zonas afectadas, en lo que es la parte eléctrica. En las zonas afectadas, por lo menos, de unos dos o tres meses. Tengo el documento acá. Tengo conexión con Rubén Arriola. Mi saludo, mi respeto y adelante, Rubén Arriola. Buenos días, hermano. Te habla Rubén Ernesto Arriola, Mercado de Consultoría, gestora al consumidor. Le damos gracias a Dios por estar en el programa, la cobertura que dirigí hoy, que se permite por el canal de Noticias de Nicaragua, en CDN. Darle las gracias a Dios por darle la oportunidad de estar en el programa y a la familia Plimio por darnos el chance, ¿no?, de estar en tu programa. Quería darte una información que es bastante beneficiosa y es la siguiente. El día 27 de noviembre, o sea, el viernes pasado, el consultoría gestora al consumidor presentó esta carta, que te voy a poner en pantalla, solicitándole una amnistía para nuestros hermanos que fueron afectados por las dos huracanes. El huracán Iota y el huracán Eta, que sufrieron las afectaciones de nuestros hermanos costeños del Caíbe Norte de Nicaragua y la parte central del país, como la zona norte y la zona sur de nuestro país. Estamos pidiendo esta amnistía en esta carta que le dirigimos al Ministerio de Minas, Hidrocarburos, o el Ministerio de Energía y Minas, el MEN, al ingeniero Manfred, donde le solicitamos una amnistía para los ciudadanos habitantes de los sectores afectados por los dos huracanes y que sea una amnistía de tres meses. ¿Tres meses, Rubén? Que comprenderían el mes de noviembre, diciembre y enero de 2021. ¿Por la afectación de los huracanes? Parcialmente, algunos ciudadanos nicaragüenses perdieron sus viviendas, otros totalmente perdieron sus viviendas y de esta manera, Consultoría Gestora del Consumidor se está solidarizando con nuestros hermanos de la costa. De esta manera, Consultoría Gestora del Consumidor hace su aporte a la crisis que ya estamos sufriendo los nicaragüenses, que venimos arrastrando desde 2018, más se vino a acentuar con la crisis de salud a nivel mundial. Y Nicaragua ha nacido en la situación con el COVID-19. Más los dos huracanes que nos asustaron a finales del mes de noviembre y parte de octubre, donde también hay pérdidas humanas. Así es. De esta manera, Consultoría Gestora del Consumidor da su aporte para los consumidores de la energía eléctrica y esta amnistía se debe de dar porque las condiciones económicas de infraestructura quedaron prácticamente en esa zona del país devastadas. Completamente. Inclusive, hemos estado monitoreando los medios de comunicación, Elbet, y hay todavía gente que está en los refugios. Yo estuve ahí, hermano. Yo estuve ahí, Rubén. De esta manera, Consultoría Gestora del Consumidor hace el llamado al Ministerio de Minas y al INE, al Ente Regulador, para que analicen la situación por la que aprovechan nuestros hermanos nicaragüenses en las zonas afectadas. Las recomendaciones que te voy a dar son de cajón, son de costumbre, con el ahorro energético. Se va a instalar su arbolito de Navidad, que ya lo habría instalado en muchas viviendas, hacer una sola conexión en ese arbolito de Navidad. Solo para ello, iluminarse con las luces LED que usted compró y no encender las luces de su techo. Hacer estas instalaciones de una manera ordenada para evitar recalentamientos de los sistemas eléctricos. De igual manera, no estar en el porche con las luces encendidas, porque se adornó el porche de su vivienda con iluminaciones LED de adornos navideños. De acuerdo. No es necesario encender las luces. Para ahorrar, hermano. Para ahorrar. Para tener razón. Especialmente las del porche. Iluminarse con estas, porque son mejor, y de esta manera evitaría el abultamiento del consumo de energía eléctrica. Esto ha sido nuestro aporte para el programa de Elbe de Anda, que es acompañado por los Alex y Víctor. Y un saludo, ¿no? De gritería a todos los nicaragüenses que el lunes próximo se celebra el Día de la Gritería en Nicaragua, en conmemoración a nuestra amadísima madre, la Virgen María. Muchísimas gracias, Elbe. Hasta la próxima oportunidad, te vamos a hablar de qué medidas de ahorro debes de tomar para estos tiempos de Navidad y Año Nuevo. Muchísimas gracias. Saludo, un abrazo, Rubén Arriola. Te agradezco. Yo tengo acá el documento que me hizo llegar mi hermano Rubén Arriola. Lo tengo acá, el contenido. Es más, se los puedo compartir. Si a usted le interesa este documento que se introdujo al Ministerio de Minas, al ingeniero Salvador Mansell, donde se plantea esta amnistía, que la gente, si está jodido económicamente, ahorita, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a estar pagando energía si los dos huracanes te dejaron en la calle? No tenés ni siquiera para volver a construir tu casita. Está jodido. Yo tengo acá el documento que me lo hizo llegar mi amigo y hermano Rubén Arriola. Si a usted le interesa, yo le puedo enviar el documento. Me lo manda a solicitar ahí a través de un audio al 8697-6468 y yo se lo voy a compartir. Me lo manda, sí, a solicitar a través de un audio en donde se solicita la amnistía o la moratoria. Bueno, me voy con mi colaborador 3396. ¿Qué me dijo? Suéltelo. Muy buenas tardes, licenciado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, yo solo quería demostrarle cómo salen los buses de pasajeros hacia Puerto Cabello.